La Delegación de Juventud Queremos agradeceros el que hayáis apoyado esta iniciativa la asistencia del público que ha habido a lo largo de toda la sesión oficial me gustaría recordaros que queda aún la sesión oficial de mañana donde se emitirán los cortometrajes y por supuesto animaros a participar el sábado y el domingo donde el sábado habrá un encuentro con el jurado a las 12 de la mañana en el teatro principal y por la tarde tendremos una mesa con las protagonistas de la serie Madres que son Aida Folk y Ana La Bordeta y luego la gala de cláusula que tendrá lugar luego a las 8 y media Yo creí que me había descuidado Nunca 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 Os recuerdo que no se guardan entradas no hay que adquirirlas sino que se sienta la gente por orden de llegada y luego el domingo contaremos con un narrometraje de también gente de aquí de Aragón ¿no? Le gusta será el teatro principal a las 7 de la tarde donde ya se dará fin a este festival de cortometrajes Creo que debido al éxito que ha tenido podemos seguir manteniendo este festival y desde luego creemos firmemente desde la delegación que ayuda a dinamizar la ciudad apoya a la cultura y que queremos que sigáis apoyando el festival este fin de semana ¿Qué es lo que no es normal? Pues lo que hacen ellas Carmeta ¿Y tú lo sabes? Si todos los hombres del pueblo van detrás de ellas como tontos ¡Quintos cosas diré! Pues estas gracias de estar viven y que tu marido no vaya babillando detrás de estas dos como hacen el resto del pueblo Sí, sí mi marido ¡Que en paz descanse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!